Música Bien hermanos, Dios les bendiga En esta ocasión quiero compartirles Otro tutorial del misterio fuego de Dios Con el tema El clamor de mi pastor Esto también me estaban pidiendo Ahí un tutorial En mi canal hermanos y por eso quiero Compartirles con todos ustedes Y voy a tocar aquí en Re menor Transportado en Más Uno Bien hermanos, voy a tocar rápido Y luego voy a explicar Las picadas y las notas Que sería así Voy a tocar en En Re menor, transportado en Más Uno Música 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 Bien hermanos, voy a empezar con la primera picada Que es con el string Empezamos de aquí de Re Otra vez Música Música Voy a hacerlo acá Música En las notas Aquí en Re Fa Do Do Y en Re Fa Do La siguiente picada Voy a hacer con el Boyzor 92 Que sería así hermanos Música 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 Esta octava Música En la nota Sería aquí en Re Fa Do Quedamos en Re Fa Do Y quedamos en Re Fa Do Y quedamos en Re Música Ahora ya viene el cantado Que sería así hermanos Música Fa Música Do Música Y Re Música 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 El coro Si demol Fa Do Música Y re Si bemol Fa Do Música Y re Música Bien hermanos Dios le bendiga Espero que se da mucha bendición a este tutorial Bendiciones Música 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 Música